Hoy miércoles 17 de septiembre del 2014, en la tradicional audiencia de los miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco habló sobre lo que menciona el credo de que la Iglesia es católica y apostólica. En referencia a que sí es católica, habló porque es universal, su mensaje es para todos. Y en lo que respecta al aspecto apostólico, dice que es misionera, que es algo que viene desde los primeros miembros de la Iglesia católica. Recordó que si ellos no hubieran salido a la evangelización, la Iglesia se hubiera quedado en aquel pueblo. Es así como nace la Iglesia católica, una iglesia misionera. Queridos hermanos, en el credo decimos que la Iglesia es católica y apostólica. Es católica porque es universal, tiene la misión de anunciar la buena noticia del amor de Dios hasta los confines del mundo, enseñando todo lo necesario para la salvación. Y es apostólica porque es misionera, como los apóstoles y en continuidad con ellos, ha sido enviada a preparar la venida del Señor, acompañando su palabra con los signos de la ternura y del poder de Dios. También habló sobre el mensaje a los cristianos perseguidos hoy en día, les dio aliento. Y también mencionó que la Iglesia es misionera porque cuenta con la asistencia del Espíritu Santo para llegar a un encuentro con el mundo entero. Ese encuentro llega a dar un anuncio, Cristo ha resucitado. No nos cerremos en posiciones unilatorales para lograr lo que dijo el Papa, la sintonía en la vida cristiana. El Espíritu Santo también actúa en nosotros para que no nos cerremos en posiciones unilaterales y procuremos siempre el entendimiento, la armonía, la sinfonía en la vida cristiana. También el Papa habló sobre lo importante que es para los cristianos el lanzarse a la evangelización por medio de las misiones. Recordó que en la Iglesia, a través de esta historia, muchos han dejado todo por ser misioneros y hace un mensaje especial a los jóvenes. Dejen todo para ser misioneros y dar a conocer el Evangelio de Jesús. Por último, el Papa Francisco pidió oración por su salida a Albania el próximo fin de semana. Yo influyó en Roma. Como? Jun si se concentrate aar la lucha, que son los sont los de la lucha,